¿Es verdad que es uno por uno o qué? Sí Ecuación de la recta ¿Cómo hago la ecuación de la recta? Muy fácil, ¿vale? Vamos a empezar por la paramétrica ¿Por la qué? Paramétrica Una recta pasa por un punto A Y tiene un vector director ¿Qué? Vector director U Yo te he comido la cabeza Bueno, pues la expresión paramétrica es X igual a X sub cero Más UX por lambda Igual a Y sub cero Más UI por lambda Y usted dirá ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir eso? Tú estás muy loco Tú te fumas Un punto cualquiera Por ejemplo, el 1, 3 Y un vector director Y un vector director Menos 2, 1 Por ejemplo ¿Qué recta pasa por ahí? Fijaros que Lo que estoy diciendo realmente es Si yo lo quisiera dibujar La recta La recta Sería un vector Una recta que pasa por 1, 3 Es decir, que pasa por aquí Y tiene vector director Menos 2, 1 O sea, que bajo 2 Y tiro 1 Es esta recta ¿Vale? No Menos 2, 1 Ah, va A partir del punto Sí Entonces, esta recta ¿Qué ecuación tendría? Paramétrica sería X igual a X cero Que sería 1 Más el vector Que sería Menos 2 lambda Ya veo por aquí Menos 2 lambda Igual a 3 Más 1 lambda 3 más lambda ¿Cómo saco yo puntos de la recta? Pues sustituyendo lambda Si lambda vale cero Me queda que X es 1 Y es 3 Si lambda vale 1 Me queda que X es Menos 1 Y es 4 Si lambda es 2 Me queda que X es Que tiene que hacer tú Una de las lauritas No, solo para probar Que efectivamente es esa Pero yo no la hago nunca Yo ya sé que esa es la ecuación Pero esta No es la que usamos normalmente ¿A que no? ¿No? Esta no es la que usamos normalmente Para definir una recta ¿Cómo ¿Cómo definir la recta? Igual a X 2X más 3 ¿No? ¿Sí o no? ¿Vale? Esta Esta es la paramétrica Y esta no se usa ¿Borro? La que usamos O la que podemos empezar a usar Es la continua Esta es la más Esta es la más ¿Qué es la ecuación? No Pero de aquí se sacan todas Que es X Menos el punto Partido La componente X Del vector director Igual a Y Menos el punto La componente Y del punto Uy ¿Vale? Esta si la usamos ¿Cómo quedaría con el ejemplo que he puesto? Pues quedaría X menos X cero es uno Mira, yo lo hago así Yo pongo esto, esto Y luego voy sustituyendo Uno tres Menos dos uno Pero así tampoco veis ustedes la recta ¿Que no? Bueno, pero esta es la expresión ¿Cómo lo pone Y más normalmente? Pues despejándola ahí, ¿no? Pues esa es la La explícita Quedaría No, te quedaría X menos uno Igual a menos dos Y más seis Y luego despejala ahí Esa es la explícita Ya estamos Ya estamos Pensando mal Porque pensáis mal ¿Y yo? Fijarse Que si yo cojo esta ecuación de la recta Que es más normalita, ¿no? Que parece malo que veis Y sustituyo el uno Fijarse Y sustituyo el uno Me queda siete menos uno Se hay entre dos, tres Tres Sustituyo menos uno Siete menos menos uno Oso entre dos, cuatro Menos tres Siete más tres Die entre dos, cinco Es la misma Realmente La misma recta Esta es la explícita Y la implícita Que es la que me queda Yo la saco de aquí Que no despeja la Y Voy a poner aquí Una flecha Y voy a poner aquí Implícita La implícita sería X más dos Y Igual a siete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!